¿Cómo están amigos? Espelas y caballos, pues este 17 de junio por ahí nos vemos en el giro de las albercas de Bustamante, Tamaulipas En los 15 años de Adriana Vásquez Y pues bueno, ahí se ofrecerá una comida a eso de las 3 de la tarde Y pues estamos muy contentos de estar por ahí lo que es en los 15 años de Adriana Vásquez Ahí andaremos grabando para Espelas y Caballos Un saludo a toda la familia que no puede venir Y pues bueno, ahora sí que este 17 de junio ahí nos vemos en el giro de las albercas de Bustamante, Tamaulipas Dios me lo bendiga mucho y arremolos al gano Recuerde llevar su cubrebocas y su género se va a crear